Bienvenidos a Lo Simple No Vale, otra semana más. Manu, Casimiro, ¿qué tal estáis? Bien. Hola Alberto, ¿todo bien? Bueno, pues una triste derrota ayer contra el Oviedo Betusta en casa, en el Ruta de la Plata. No sé qué os parece el partido, porque depende cómo lo enfoques y en cuanto a datos lo puedes ver de una cosa y luego en el campo o en algunos momentos se puede opinar otra. O sea, Casimiro, como el otro programa, empezaste tú, pues hoy dejamos a Manu que empiece un poco, a ver qué nos cuenta. ¿Cómo no? A ver, en líneas generales a mí el Zamora no me disgusto. Bien, es cierto que dos llegadas así importantes en la primera parte, dos goles. También es cierto que fueron dos genialidades del delantero del Oviedo Betusta, porque vamos, ahí Troya no pudo hacer nada, al menos en mi opinión. Bueno, respecto al equipo, pues oye, salió bien, recibió el gol, ahí hizo sobra, juego, estamos en la misma, o sea, el gol viene de un pase de seguridad, manía de pase atrás. Luego, pues el gol nos afectó, juego un poco lento, aunque sí que teníamos ocasiones, de vez en cuando alguna importante que hacíamos internacional, según parece, portero suplente del conjunto vedista. Y nada, en la segunda parte sí que se vio más ambición, más verticalidad, también era por rachas, porque también ellos tuvieron ocasiones de meter el 0-3, bueno, y de hecho se lo anularon por una supuesta mano, que bueno, desde el punto de vista de que se veía de la tele no se puede saber, puede que sí, puede que no. Luego el penalti que nos virlaron, que fue clarísimo, y que le hicieron a Charlie, que se... Pero bueno, no perdimos por eso, está claro. Y bueno, en definitiva, ya digo, los cambios también fueron ofensivos, yo creo que es lo que necesitaba el equipo. De hecho, yo pensaba que cuando iba a entrar Pan iba a ser por Charlie, por fortuna no fue así. Pero bueno, salí moderadamente satisfecho en cuanto a juego, ya digo, los problemas de siempre, de pase atrás, de mucho toque, pases de seguridad y demás. Juego no demasiado rápido, que no salimos, los contraataques siempre son hasta tres cuartos y luego otra vez para atrás. Ese tipo de problemas que tenemos de toda la temporada, pero aparte de eso, se generó, se generó. El único problema es que no hubo acierto, y un portero que tuvo muchísimo acierto. Pero salí más molesto con el juego del equipo, con la victoria de la semana pasada, que con la derrota de este fin de semana. Ahora a ganar en quejuelo, a ver. Asimino, ¿tú cómo lo has visto? Está muy parecido a mano, la verdad que sí. No me disgustó Zamora, un niño general, pero claro, es que esos pases, yo creo que alguna vez innecesarios. Y claro, y luego el delantero de ellos, pues sí que tenía calidad, un delantero de mucha calidad. La falta lo pega perfecto. Y ellos tuvieron tres ocasiones y metieron dos goles y otro que lo anularon. Era el tercero, porque yo creo, a mí me pillaba el fondo, porque fui al fondo. Por cierto, la iniciativa de Zamora de invitar a los niños me parece una buena iniciativa. Pero lo único que es que me da una rabia inmensa, majo. Cada vez que Zamora prepara algo, macho, sale rana. Es que ya no sé, que no lo digan, que digan, oye, que quiera venir, que venga. Pero algo así suelto, que no lo organicen, de verdad. Porque tienes el campo lleno de niños como nunca. Allí había un griterío, a mí me encantaba, allí estaba, pues bueno, en mi salsa. Y claro, eso, se te queda una cara, se te queda una cara. Y te manda narices, hombre. No podemos haber perdido la semana pasada, que hicimos un partido pésimo. Y esta semana, si necesitar un partido, yo creo que no ha sido malo. No ha sido de los diez peores partidos del Zamora, ni con mucho. Ni con mucho. Ni con mucho, pero tuvimos las nuestras, el cabezazo del primer tiempo que nos hubiera puesto el partido 2-1 pronto. Tuvimos el penalti. Tuvimos ocasiones para podernos meter en el partido. Pases muy fáciles que hemos fallado, centros facilísimos que hemos puesto horrible. Y no fue un mal partido. La verdad es que no fue un mal partido. Pero dentro de no ser un mal partido, el objetivo era ganar o ganar. Y ahora, pues claro, tienes que ir a ganar el juego. Y el partido, como tal, ya te digo, no me ha disgustado. Creo que no hemos usado tanto la defensa de... De hecho, yo creo que muy poco la defensa de 5. Y eso es un equipo, un equipo grande, defensa de 5 en la ruta. Yo es que no lo veo. No lo veo por ningún lado. Y luego es eso. El pase ese, pues mira, mira qué seguridad hemos tenido. Un pase ahí tiene que ser, pues yo qué sé. La verdad que te lo cogen y bueno, será mejor. Pero esos pases tienen que ser muy seguros. Lo que lo mejor, me ha hecho una falta antes. Porque yo creo que han reculado demasiado. Dejarse meter en el área. Pero para, en el minuto que era, también coger una amarilla. La verdad que no... ¿Qué es? Amarilla o roja, ¿eh? Que depende también de la posición. Ahí está, ahí está. Es que era complicado, era complicado. Él le pega muy bien. Y luego la falta, yo creo que le pega espectacular. No lo he visto por la tele, pero a mí en el campo me dio la sensación de que le pega muy fuerte. Se dio salir que iba muy fuerte. Y ya te digo, sin ser el peor partido del Zamora, ni con mucho, pues se me queda cara tonto. Y nada, yo creo que estábamos jugando seis años y nos metemos un gol, ¿eh? No había manera. Ayer sí, estaba clarísimo. Ayer sí, pero yo estoy de acuerdo en que no ha sido un mal partido. Generaron ocasiones de gol y los cambios también fueron para apostar por el empate, para intentar empatar o por la victoria. Pero sí le pongo un pero. Me parece en algunas acciones del encuentro, sobre todo en la primera parte, el exceso de confianza, bajo mi punto de vista. O sea, el primer gol y luego, no sé, también algún pase de seguridad, no sé, le faltaba ahí un poco exceso de confianza. Prada me pareció que no es que hiciera más partido ni mucho menos, pero también excedía la conducción desde atrás. Me parecía que se quería regatear a tres y luego se perdían balones. Luego Juan Silva también, en algunos momentos también yo creo que pecaba de subir demasiado al ataque. Creo que no fue un buen partido como habéis dicho, ni mucho menos, pero que en ciertos momentos me pareció como algún partido atrás de exceso de confianza, de no estar totalmente concentrado con el rival. Y no digo que no estuvieran concentrados ni que no hayan luchado, pero veía esas pequeñas cosas de que son donde se te van los partidos. No, no, que no sé, porque no fue un partido controlado. Es decir, es un partido donde tú digas, hemos sido dominadores, hemos llevado partidos de nuestro terreno. No, 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 de eso nada. Es un partido que he peleado y un partido que has creado en otras ocasiones, a pesar de los 5.000, pero un partido controlado como un equipo de jerarquía, para nada. Pero es que yo lo tengo clarísimo, que este Zamora no es un equipo de jerarquía, para nada. En Zamora, pues vamos a andar en vuestro equipo. Ahora igual ganamos en el juego, luego no sé qué, pero no es un equipo de puñetazo encima de la mesa y quedan en el playoff, mucho menos, para nada. El Zamora te da... Es un equipo que a base de mucho trabajo, a base de mucho esfuerzo, pues podemos ir ganando partidos. Pero eso, pues el equipo es espectacular, con esa plantilla espectacular, muy largo de ese tipo de equipo. Pero, por ejemplo, yo creo que en el partido se vio, aparte del fallo en el primer gol, yo también vi durante el partido algún pase de no bien medido y de generarte una contra. Y Silva ha tenido varias para ponerlas en condiciones y hasta unas pedradas, pero horribles, horribles. Salían unos pases horribles. Lo mismo que Vianas y Vianas, y es que tiene una pierna a mí Vianas y no entiendo. En cuanto la toca alguien, el medio gol. Lo más grosivo es que la ponía, con el portero que estaba en su salsa, le ponía esos globitos, pues era para que se le hiciera. Ahí un balón tiene que ir pegado, porque si va así de globo, no vas a conseguir nada. Y luego eso, pues el 10, el Chendry, no estuvo tan espectacular. No estuvo con otros partidos tan finos tampoco. Y yo también lo más. Al primer tiempo estuvo más errático, pero no sobró. Eso es. Sí, bueno. Aún no estando también como el primer día, sigue siendo el mejor. Sigue siendo bueno. Tiene una calidad infinita y no me ha parecido mal el partido, pero la primera parte, sobre todo en los primeros minutos, también hizo algún pase que le virlaron también por confianza un poquito, yo creo. Sí, no, sí. Está claro que está claro que... Pero bueno, el jugador tiene que arriesgar el pase. Si es un pase de riesgo, yo eso lo veo bien. Yo lo que no veo bien el pase ese, me refiero a un pase de riesgo, un pase hacia adelante. Y buscando un extremo, tú ahí en el medio centro, busca un extremo y pues lo normal es que te cojan pases. Que es que lo normal, porque es que si no estarías en el Madrid. Pero lo que sí veo yo del pase es el... Mira, tanto el pase de seguridad, tanto el pase de seguridad, mira, qué pase le dimos al delantero. Se la pusimos de cara, a portería. Pero durante algunos minutos del encuentro me parece que el Zamora es un poco permisivo. Sí. Que los rivales... O sea, no... Un juego un poco lento y en lo que los rivales le tienen cogida un poco la medida Zamora en esos momentos. Hay, como ayer, repito, que hubo momentos muy brillantes, generaron ocasiones, pero esos pequeños detalles te pasan fazura en los partidos. Y creo que ayer fue un claro ejemplo en el que no meter gol y ciertos errores graves te lastran y pierdes. Sí, sí, es que es así. Es que es lo que hablamos Alberto todo el año. Este no es el equipo que nos han vendido ni con mucho. Lo diga quien lo diga y está demostrado. Eso yo creo que ya ni Viñafaña ni nadie nos podrá discutir lo contrario. Este es un equipo que comentamos a base de mucha pelea, a base de muchas historias y con lo que dices tú, si no está muy bien concentrado, si no está en defensa 100% y deja meterse dos goles, es casi imposible que este Zamora meta tres goles para ganar un partido. Es casi, pero casi imposible que meta tres goles. No es el equipo ese que está con solvencia en la categoría. Es un equipo más en la categoría. Que podemos meternos, que yo creo que al final nos metemos el play-off, pero que nos podemos quedar sextos perfectamente también. Lo mismo que te digo una cosa, te digo otra. No es un equipo de garantía ninguna, para nada. Yo creo que le falta ese plus como tú. En cuanto a resultados, no hay que achacar de nada porque ahí está que ha perdido tras 18 partidos, creo, Manu, no sé si lo digo bien. En cuanto a eso, no le podemos decir nada, pero sí es que sí que me parece, como dices, ese plus que te da el estar arriba o ser un equipo fiable de cara al play-off con que digas tú, oye, Zamora es un equipo que va a ir, tienes esas pequeñas dudas, que te entran esas pequeñas dudas que decir, ¿y qué puede pasar ahora? Hay ciertos partidos que dices, ¿y qué puede pasar ahora? Sí, pero eso no es cosa solamente nuestra. Esta semana, si nos fijamos, ha ganado el Avilés, ha ganado el Guiljuelo y los demás, todos han pinchado, incluso el Alenteiro. O sea, que fiables, fiables... No, estoy de acuerdo contigo, pero el Alenteiro sí que es diferente. En el Alenteiro se puede permitir esos tropezones, está clarísimo. Pero también es cierto que hasta, bueno, incluso este fin de semana, qué demonios, están tocados por una varita. Siempre en los últimos minutos consiguen el gol de la Vizoria, en este caso del empate. Pero bueno, el Compostela también empata en casa contra el Bergantinos. El Bergantinos, casi al mismo nivel que nuestra picia contra el Burgos. Y es el segundo clasificado. El Avilés estaba, creo que quinto y ha subido a la tercera plaza, el Ijuelo llevaba una racha terrible y ha llevado dos víctimas consecutivas. que no hay nadie excepto al Arenteiro que sea fiable. Claro, por eso mismo. Eso no está dando las opciones que estamos teniendo. Claro. Si no, con el principio de liga que has tenido, no te hubieras metido en el play-on ni de ninguna de las maneras. Si perdiendo ayer nos quedamos a dos puntos del segundo. Claro, ahí está. a todos ellos le pasa lo mismo. Le juro cuánto tiempo, cuántos puntos llevas perdidos. Claro, pues ya está. Eso es lo que te lleva. Pero es lo que decimos. Que el equipo se puede meter, de acuerdo. Que es un equipo que en un play-off... No sé, es que de verdad, que luego a un partido en una eliminatoria todo puede pasar. Pero yo la verdad que un equipo, como decir, este año vamos un equipo fuerte, tenemos un equipo fuerte, que un equipo con todas las garantías que eso... Tener un equipo con garantías no te da la garantía total de ascender, porque no te la da. Eso en el fútbol no te lo da nunca nadie. Pero que no. En este equipo es todo lo contrario. Este equipo para mí es, pues, teniendo un día bueno, teniendo... estando bien en defensa, que recuperemos al portero en sus mejores condiciones, pues igual podemos ascender. En metidos en un play-off. Yo lo veo al revés. Al revés del equipo fuerte. Yo veo un equipo que, bueno, saliéndole todo bien, peleando, no teniendo fallos groseros, podemos meternos. No es como dices, no, no, este es un equipo que aunque tenga un fallo en el minuto dos, aunque tenga un fallo grosero, el equipo se pone las pilas y levanta ese resultado. Este equipo no es eso ni con mucho. Pero ni con mucho. De hecho, atrás, pues, seguimos teniendo... pues, seguimos siendo un equipo muy débil. Atrás, seguimos siendo muy, muy débil. Un equipo muy débil. Eso no nos hacemos fuerte cuando tenemos tres centrales. En cuanto no tenemos eso, pues, muy débil. Luego, un jugador que... que a mí me... a mí no me disgusta, la verdad, a mí me gusta, pero Pau Miguel también me parece que ayer tuvo un partido discreto. Sí, lo que él puede dar fue de los más favoritos. Exceso de conducción en algún que otro caso. No jugó mal, pero tampoco destacó, está claro. Me parece que estuvo algo discreto para lo que suele dar en otros partidos y Ales Ares un poco también un poco similar. Aunque algo mejor el partido de Ales Ares, pero... También parece que... Ales Ares en la primera parte estaba para que se lo... El fallo sí está claro, pero luego no sé... Aparte del fallo del pase atrás, estaba muy impreciso. Bueno, también hemos dicho Chendry, por ejemplo. Teo también hubo momentos en los que estaba irreconocible. O sea, que sí, el equipo en la primera parte hubo momentos que estaba bastante errático. Pero vamos, en ese aspecto también incluyo a los de arriba. La nota positiva que no sé si la compartís vosotros que es la vuelta de Dani Hernández. Y tanto. Lo poco que estuvo se notó. Se notó. Hombre, aparte, se tiene que... Dani, donde te ha demostrado que tiene calidad. Tiene calidad. O sea, y gana, Saúl, tiene ganas también. Entonces, yo creo que no va a venir bien. Está claro que no va a venir bien. Pero claro, es lo que decimos. Es que yo es que... Es que yo sigo con mi pedrada de los centrales de esto y de este, equipo, coño. Que en Zamora, si algo hemos tenido ha sido buenos centrales en los últimos años. Buenos centrales. Hemos tenido centrales en tercera, en el equipo de terceros. ¿Os acordáis los centrales del equipo de terceros? Que ya los quisiéramos este año aquí. Así le pido. Que ya los quisiéramos. Claro. Ahí está. Y Adri Crespo. Claro. Ya fue el segundo. A ver, a mí, a mí Luis Milongo me gusta, la verdad. Y sí creo que a mí Galas también me gusta bastante. se le veía la jerarquía de lo que mandaba para el poco tiempo que llevaba en el equipo. Creo que su baja se nota. Y luego si sumas la de Julio Fibar con el porterazo que es, pues hombre, también defensivamente pues es normal que ahora no estén en el mejor momento. Sí, Alberto, pero claro, tú lo acabas de decir, Galas ha tenido que ser un fichaje de diciembre para poder reforzar a la defensa. El otro que se marchó, Rueda. Jesús Rueda. El otro que se marchó ha tenido que ser un fichaje porque se te lesionaron. No has tenido tú con los centrales de este año has acertado cero patatero. Le has tenido que dar la baja a dos. Dos le has tenido que dar la baja el otro. Pues está lesionado, pero has tenido que dar la baja a dos. Y Luis Milongo lo tienes que reforzar para que luzca un poco. Es que es así muy mal. Es que es muy mal. Es que yo soy partidario de los equipos al revés. Un equipo fuerte atrás. Sus centrales fuertes. Yo me gasto el dinero en un buen central. En alguien que eso... Claro, joder, si tú de los cuatro más los dos que han ido seis, de los seis, cuatro, cuatro, son totalmente descartables, pues muy mal. Es que no has acertado nada, pero nada, cero para cero. Hombre, ahora lo que como tú has dicho, la lesión de Galas ahora es que es la... Y he dicho antes, se nota muchísimo. Y Prada sí me parece que cumple, aunque digo, ayer, por ponerle un pequeño pero, este día en conducción cuando se acaba a veces desde atrás el balón jugado. Creo que intentaba regaltearse a veces de tres y me parece que en eso no estuvo acertado, aunque digo que la mayoría del partido estuvo a un muy buen nivel. Sí, bueno, está cumpliendo, estamos de acuerdo que está cumpliendo. Pero no es un central de jerarquía tampoco. No es ni central, tan siquiera. Ahí está, ahí está, no es ni central, no es un piña. Claro, es que no es un piña. Esos son complicados de tener, esos son complicados de tener. Sí, bueno, pero me refiero que en Zambor hemos tenido todos los años centrales que destacaban, centrales que eran que dijeron, este es un buen central y es que este año, ya el año pasado, ya el año pasado también en cuidado, ya ahí también hemos tomado muy parecido. Es que entonces eso, tú te vas a encontrar delanteros como te has encontrado. Ayer en un play-off te vas a encontrar tipo delanteros así, te vas a encontrar bueno, unos buenos jugadores y tú vas a tener que jugar con defensa de cinco si quieres tener posibilidades y aguantar cero, aguantar la portería cero. Lo que comentamos muchas veces, un equipo que está hecho para gloria mayor de la categoría donde está, jugando mal tiene que ganar y tienes que salir del campo. Madre mía del amor hermoso nos hemos dado una pata a un bote, pero el resultado 2-0. Si tú para ganar y tú para eso tienes que dar todo lo mejor que has demostrado como equipo para poder ganar, pues no tienes el equipo hecho de esa categoría tan fuerte como he dicho, ni mucho menos. También te digo que poniéndonos desde el punto de vista un poco de Zamora dirán, si ganamos 1-0 mal porque nos dicen que aunque sumas tres puntos mal porque no hemos jugado nada y el día que juega pierde tampoco nos gusta porque le han sumado a tres puntos. Al final es imposible que nos guste, no nos gusta a nadie el Zamora al final. No, no, pero Alberto le hemos dicho los tres que no ha sido mal partido de Zamora y vamos a ver, un Zamora que viniera en unos buenos partidos haciendo este buen partido yo creo que ninguno tendríamos ninguna duda que no hay ningún problema. El Zamora se le supone que haciendo el partido que hizo ayer ganará muchísimos partidos más que haciendo el que hizo en la jornada anterior que ganó, pero muchos más. ¿Qué pasa? que el error grosero tan pronto te ha lastrado totalmente un partido. Pues bueno, eso es que eso hay que evitarlo. Pero luego el partido no fue malo, lo estamos diciendo que el partido no fue malo, lo estamos diciendo todos. Sí, ayer por ejemplo, siempre que cuando acaba el partido siempre escucho a Ángel García en la COPE y la rueda de prensa hizo bastante hincapié en las estadísticas y tenía razón que al final es que fue un partido aunque alguien no opine lo contrario pero ahí están las estadísticas que sí, obviamente no has ganado el partido pero es que has tirado portería los cambios de Iago han sido para para ir a por el partido lo único pero que le he hecho a Iago es que no parece que en algunos momentos parece que no cala su mensaje en los jugadores no digo que no lo haga es mi punto de vista desde la grada que parece que no sé esa pequeña chispa que tienen que tener los jugadores que tenían salvo en la última época de movilla ese mensaje que tenían de Ubuntu y demás no se ve esa chispita a veces en el campo en algunos momentos de ganarte cuando vas a por los dos jugadores a por el balón que meta ahí el pie como cuando salió Dan Hernández esa garra parece que en algunos momentos le falta un poquito con el historial de lesiones graves que tenemos últimamente cualquiera se atreve a meter el pie si Manu repito no te he entendido digo que con el historial de lesiones graves que tenemos puedo llegar a entender que algunos no acaben de meter el pie no hombre pero no se trata eso si no se trata de meter el pie si trata eso se tiene o no se tiene y este equipo no lo tiene hemos hablado 40 veces este equipo le quitas a Juanan a Teo y para de contar el resto le pide al contrario el permiso de meter el pie pero eso es así eso ha sido así desde siempre desde siempre y bueno hombre todo el equipo este equipo de personalidad de fuerza de eso pues no sé si queréis añadir alguna cosa más decir que el sábado hay que visitar a David Juelo en su casa el campo es muy complicado y que además es el día de ayuda al club allí este sábado o sea que cada vez pues nada pues que pedir que ganen allí y quiero que eso y aunque es un campo complicado pero bueno vamos a tener un partido fuera de casa donde juega el juntito y tal algún golito te mete pues ha ganado un sitio es impensable Valladolid y a mí me parecía impensable después de ver aquí me había ganado pero bueno y luego que sea el día de ayuda al club pues es normal pues posiblemente se que vaya y posiblemente pues bueno pues es es lo que lo que toca y bueno pues yo incluso igual hasta el tercero o sea que si el club pues pagaremos más y ya está claro sí pero no sí 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 que si se complica la cosa que se acaba pisa como hizo movía en un partido a colgar valores y que remate y ya está no 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 eso tiene jugadores coño en teoría sí que hay jugadores para eso hay jugadores en todas las posiciones menos en la en la que tiene es que tiene autoridad ahí entonces estamos flojos 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 ya lo que hemos hablado esto ya no queda llorar lo de llorar ya nada solo queda pedir y a ver si nos metemos y luego una vez dentro pues bueno nunca se sabe lo que puede pasar pero que ya te digo yo como os he comentado antes si a mí me dicen este equipo no tienes que guarde algo porque va a llegar al play o y tal me jugaría ni el café de por la mañana yo es un equipo que no le veo no le veo no le veo empaque no le veo autoridad un zamor en ruta un zamor en ruta en esta categoría que un equipo tiene que manejar los partidos del principio a fin luego te pueden pasar accidentes ¿vale? pueden pasar accidentes claro que te pasa accidentes como todos estamos cansando de ver partidos que un equipo domina al final llega el otro en una falta le pega y en propia meta bueno pues ya está porque nos venimos para casa pero oye hemos manejado partidos Zamora no maneja los partidos no puede manejar los partidos en su campo en un estadio impresionante con unas medidas impresionantes es un equipo que supone hecho por eso no puede manejar los partidos tiene que estar a merced de que de pase de seguridad pase de seguridad pase de seguridad coño no que yo tengo que tener un extremo que tiene que que llevarse al lateral de calle no pase de seguridad caray pero bueno es lo que hay bueno pues si no queréis hay alguna cosa más si no muchísimas gracias y esperemos la próxima semana hablar de una victoria en el juego y bueno y no de siempre que se suscriban que llegamos a estamos cerca de los mil ¿no Alberto? si estamos ahí 929 hay que saltar dar el paso ya caray venga y bueno nosotros al fin y al cabo somos de Zamora y queremos ir en Zamora o sea hablamos de lo que vemos nos equivocaremos porque lógicamente todos nos equivocamos y a lo mejor alguna vez nos puede la pasión y no echamos números ni esas cosas pero la verdad sinceramente yo por lo menos bueno yo y vosotros igual contamos lo que vemos y nada más y ojalá 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 pues esto cambie y veamos a Zamora que domina que es dueño de los partidos y ya te digo este partido pues yo no lo considero un mal partido pues lo dicho muchas gracias a los dos y nos vemos la próxima semana un saludo un abrazo y nos vemos